¿Ya lo quieren escuchar? Ya está ahí listo Ya viene correteándome Fuerte el aplauso para Dani Muñoz Fuerte el aplauso A ver cómo está mi gente ¡Chula! ¿Listos? Pero yo necesito que canten conmigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero van a cantar conmigo? Canto al pie de tu ventana Para que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Yo olvidarte no puedo A ver qué pasó ¿Quién van a cantar conmigo? Un fuerte aplauso para Mariachi Gilgueros David Peña Dicen que para conseguirte Necesito una fortuna Y debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré O no se la saben O no se la están pasando Oye, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? ¡Ay! Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Yo olvidarte no puedo ¡Ay! Gracias